Por tu labial, por tu labial. Pero bueno, atención, entonces, aunque a usted le parezca increíble, y a nosotros también no estábamos preparados para esto, la televisión nacional la verdad es que... Ella ya lo aceptó. Reaccionó a una historia. Ella en el trome ha aceptado que él sí le dijo eso a raíz de una historia, pero que ella lo veía normal porque era un tema amical. Eso es lo que le dice al trome, que ella considera que en ese momento era algo amical que ya después ya paró todo. ¿Tú por qué podrías decirme eso? O sea, yo te escribí tu... ¡Eso nunca te diría eso! ¡No, no sueño! ¡Lazy, ese es papel quemado! Pero de repente, ve, ve, la pantalla dice, oye, esa cosita es mía, este zapatito en mi... Por tu labial, por tu labial. Pero bueno, atención, entonces, aunque a usted le parezca increíble, y a nosotros también no estábamos preparados para esto, la televisión nacional la verdad es que no estaba preparada para que de Cristian Domínguez con Mari Moncada y esta chica Alexa Samamé llegáramos hasta Melissa Claude. Usted dirá, ¿en qué momento estos se cruzan? Es decir, ya prácticamente tienen todos el mismo ADN. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero es que las cosas como son, lo siento, perdónenme. ¿Pero ya qué es esto? Perdónenme, acá es que, de verdad, habría que hacerles una prueba a todos. ¿Quién pasó después? Melissa Clu. Ahí está, Melissa Clu. En esa época, falta la foto de quién? De Ítalo Balcarcel, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, cuchillo! ¡No! Acá falta Ítalo Balcarcel. Parece Evelyn Mela, que es la amiga que apareció ayer. La mejor amiga, pensábamos. La mejor amiga te va a apoyar en la buena, sin la mala. Brunel ha apoyado en todo momento a Pavela López. Tu confidente, ¿no? Tu amiga. Tu amigo Paul. La buena es tuyo. Sin embargo, el día de ayer, en exclusiva en América Hoy, aparece la mejor amiga, quien era, creo yo ya, de Melissa Clu, Evelyn Mela, con una espada de Damocles. Y termina de hundirla. Es decir, señor director, en casa se han perdido con tantos personajes. Y reina preciosa, no se pierda, que yo se lo resumo rapidito. Todo esto arranca con Cristian Domínguez y los Sampais con Moncada y Samamé. Mientras él tenía una relación con Pamela Franco. Ahí aparece Pamela López encontrando el yape entre Cristian... Perdón, perdón. Me gusta la corte, entonces, señor. Usted cree que Cristian es el culpable de todo esto. Buena pregunta. Lo que estoy intentando, como el público en casa, como usted, mi reina preciosa, es encontrar qué pasó acá, cuál es el punto, cuál es la raíz, cuál es el árbol que da tantos frutos. Y desgraciadamente nos ha llevado... Se estapó una olla, se estapó, claro. Pero para usted, señora, con toda su experiencia que tiene en televisión, ¿quién ganó en toda esta historia? Acá la única ganadora, a mi modo de ver y se escuchó a ella también, es Pamela López. ¿López? Porque Pamela López se libró de estar con alguien que, como ella acusa, la violenta física y psicológicamente, para mí acá la gran ganadora es ella. Y también, ojo, atención, esta joven, la Samamela Chiclayana, la Coquette, está trabajando ya en una radio muy conocida. Es decir, Cristian Domínguez la tocó con su varita mágica y encontraron champa y se hicieron famosas. Ah, no, él es el verdadero trampolín a la fama. Tenemos al nuevo Augusto Ferrando de la Fanándula. Por dos cosas es trampolín. No, para amenizar un poco la mañana. Oye, vamos a reírnos un poquito porque, de verdad, miren ustedes, es que ha sido una semana tensa también. Te ponete ahí. De verdad, de verdad, tú me ha sacado... Además, quiero preguntarles... Pero de repente también algo, aunque fuera de bromas y que mucha gente lo puede pensar que es muy machista, de repente Cristian también quiso deshacerse y de una vez aprovechó en salir y estar con Carla. ¿Qué es Cristian? Ah, Dominguez. Dominguez, Dominguez. Hay que decirle a pello otra vez. Porque definitivamente él ahora ya también está con la chica que él quería estar, que es Carla Tarazona. ¿Tú crees? La ha vuelto a buscar otra... Por ahí te faltó esa parte, ¿ah? Te faltó esa parte de Google. No, no falta Carla. ¿Quién quiere estar? ¿Eso no va? No, ninguna cosa. Ustedes han leído la columna del diario Ojo, que es mundialmente famosa, Casos del Corazón. Y el que escribe la columna Casos del Corazón del diario Ojo se atrevió a tanto. La verdad es que eso supera la ficción. Debería... Por favor, necesitamos a un guionista. Michelle Alexander, Michelle Alexander, ¿qué esperas? Por favor, necesitamos este culebrón. Pero además, Cristian Dominguez podría vender un libro, hacer un libro. Sí. ¿Te imaginas? Tú lo habías dicho, ¿no? Yo creo que tú lo compras todo. No. Yo creo que no, porque todos siempre han empayado. Los camarógrafos dicen que sí. Siempre le han empayado todas sus cosas. No sabías hacer bien. Pero ¿cómo se titularía el libro? ¿Cómo se llamaría el libro? Carla, te amo. No seas así. Yo no daría un no. No, no sé. No, no sé. Déjame empezar un ratito. A ver. Espérate tú. No, Tom Armando. Mira, sea lo que sea, tramposo, mujeriego, todo lo que quieras, pero lo queremos. Bueno, hay que sacarle provecho a las de Gran Día. Perdónenme, pero yo le pondría de verdad el título, trampolín a la fama. Yo también lo quiero. Él sabe que lo quiero igual, pero yo le pondría la varita mágica. La varita de América. Otro nombre que podría ser. A mí lo que sí me llama la atención fue cuando el año pasado se contactó Cristian Cueva. ¿Cómo le pondría? Y lo saluda Cristian Domínguez. De verdad que es fuerte. No, pero no voy a decir qué le pondría yo, pero sí lo he leído en el Twitter, en todos lados, que él ha destapado el infiel verso. Él lo he leído. ¿El cómo? El infiel verso. El infiel verso. ¿Ese nombre sí le pondría? No, no, no. Te estoy diciendo lo que la gente dice, por favor, hermano. Pero no caería mala. Bueno, pero lo que es la joven sensación puede ser, novia. La joven sensación. La joven sensación. El tic-tic-tac del amor. Claro, el tic-tic-tac. El inicio del tic-tic-tac. Ahora, lo que es verdad, compañeras, y esto en casa, por favor, tienen que saberlo, que mujer que se acerca a Cristian Domínguez se vuelve ultra, mega, recontra famosa. Esa chica, Samamé, ahí donde la ven ustedes, factura y factura en eventos. Ahora es conductora. Factura en eventos. Ahora, ahora la coqueta, ahora es conductora de una radio. No, es decir, a ver, todas salen ganando. Pero ¿qué creían ustedes? Que este era el único culebrón que teníamos. No, por favor. Culebrón, culebrón. ¿Quieren un tecito? ¿Quieren un cafecito? A mí sí en este momento me gusta comer algo. La ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. Un chocolate, algo. Y lo más rico es que Yané lo cuenta como si fuera un cuento, ¿no? Sí, un cuento. Me hace vivirlo. Pero es que esto está pasando en toda la casa. Pero lo hemos vivido. Lo vivimos. Atención, acabamos de ver la novela. Acabamos de conocer a la madre del cordero, a la raíz, a la masa madre. Acabamos de dónde explotó todo, dónde inició todo. ¡Ay, uy! Ahora, vamos con la siguiente novela. Tomo dos. Tomo dos. No, ese es otro multiverso. Quiero hacer un llamado de advertencia. Quiero hacer un llamado de advertencia que si usted se confunde en casa por los muchos personajes que van apareciendo, no se preocupe que acá los traemos nuevamente a la línea que debe ser conductual. Tenemos acá a Jefferson Farfán con Melissa Club, mamá de sus hijos y obviamente su expareja. Una relación de más de una década. Para todos es, no es, a ver, digamos, secreto la mala relación que ellos tienen hoy en día. Una pelea por más de diez años. Exacto. Sin embargo, ¿cómo empieza esta disputa? ¿Por qué ellos se separan? ¿Cuál es la bronca? Claro. Señor director, empecemos a desarrollar esta novela. Y ponga en pantalla, por favor, a la Yajaira. Ay, Dios mío. Recordemos que Melissa Club denuncia que su pareja, Jefferson Farfán, le ha sido infiel con Yajaira Plasencia y luego Jefferson y Yajaira terminan siendo enamorados, pareja. Él la oficializa hasta que aparece Gerson. ¿Se acuerdan de Jefferson? Ya no recuerde. Esto fue un error, ya lo dijo ya. Papá Armando, tu hijita se va a quejar. Sí, la verdad. La verdad, realmente es tu hijita. El novio de Dorita. Esperen, no se equivoquen. Tenemos solo tres personajes hasta ahorita. ¿Quiere que aparezcan más? Señor director, ponga en pantalla, por favor, qué personaje aparece. Muy bien. A ver, ¿por qué esa foto? ¿Por qué esa foto? No había otra foto mejor, Fabiola, de Ítalo. Mira, esa foto. Parece que estuvieron ahí. Cuando Jefferson empieza una relación con Yajaira, Melissa Club se enamora de Ítalo o al cárcel. ¿A ustedes se acuerdan? En el gran show, papá Armando, en el gran show porque él era su pareja de baile. Sí. Ítalo. Sí, el baile, el baile. Pero antes estuvo con Chavarri, ¿verdad? Sí. No, sí. Cuando recién termina con Jefferson y Jefferson estaba con Laya Jaira y ella estaba con Chavarri. Pero con Ítalo estuvo más tiempo, me parece. Con Ítalo va al cárcel estuvo más tiempo. Digamos que fue más oficial Ítalo va al cárcel, ¿no? A ver, chicas, explíquenme. Después que Melissa termina con Jefferson, ella estaba con Chavarri. Y después de Chavarri, recién Ítalo. Lo dejó a Chavarri por Ítalo. Así las cosas como son. Chavarri. 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 ¡Suscríbete!